Kiko Rivera habla por primera vez sobre el episodio que podría haberle costado la vida. El hijo de Isabel Pantoja se sinceró como nunca antes. Kiko Rivera viene de transitar un año sumamente difícil, y es que el enfrentamiento con Isabel Pantoja lo puso en el centro de la escena. Con la pérdida de doña Ana Martín, los vínculos volvieron a su cauce y hoy, estando más tranquilo, revela cómo transitó sus peores días. El hijo de la tonadillera brindó una nota exclusiva a la revista, Lecturas, donde se sinceró completamente y habló sobre las difíciles complicaciones de salud que vivió como consecuencia de la banda gástrica que tenía como tratamiento para reducir su peso. El DJ explicó, me intervain para quitarme la banda gástrica y hacerme una reducción de estómago. Según lo confirmó el esposo de Irene Rosales, la intervención fue de urgencia pues estaba sufriendo graves complicaciones y dijo, me dijeron que estaba engordando, y el aparato se iba comiendo el estómago, ya había partido dos capas. Si la tercera capa se hubiera roto, se hubiera creado una peritonitis y podía haber muerto. A la hora de expresar lo que sintió en ese momento, Kiko Rivera confiesa que le sorprendió que su madre no lo llamara y es que el DJ contaba con que su prima, Anabel Pantoja, le diera la noticia a su madre sobre su estado de salud. Esto nunca sucedió y es por ello que no tiene miedo en mostrar su postura frente a su prima y dice, mi prima no ha llamado a su tía tanto que la quiere. Mi madre podría decir que yo tampoco llamé con el ingreso de mi abuela, es verdad, pero a mi prima sí la llamé. Esto le genera un profundo dolor a Kiko Rivera pues siente que en aquel momento podrían haber retomado el vínculo él y su madre. El DJ relata que, en el encuentro con Isabel Pantoja, las cosas le quedaron muy en claro y expresó, estaba Raquel al lado, y me dijo que mi madre no lo sabía, que si no habría ido al hospital. Entonces igual la cosa habría cambiando antes, y quizás me podría haber despedido de mi abuela. Para Kiko Rivera, la actitud de Anabel le ha marcado un antes y un después en su vida, y siente que ella fue responsable de que en aquel momento viviera esta recuperación en absoluta soledad. Por supuesto, el dolor más grande que hoy siente es no haber tenido la posibilidad de despedirse de abuela tal vez con el paso del tiempo. Anabel pueda aclarar qué sucedió en aquel momento.